¿Qué tal mi gente? Somos sus amigos de Grupo Máximo, bajo las cámaras de mi compa Pariente Fimps y suena más o menos, esto se va hasta los llanos. ¡Gracias por ver el video! Voy creciendo al estilo de mi rancho, la pobreza es lo que yo siempre he portado. Voy para adelante porque nunca me he rajado, lo poco que tengo yo solo me lo he ganado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!